No es evidente. Fijaros que estamos hablando de una cosa inédita o que estamos hablando también de una cosa insólita en nuestra democracia. Para mí, el grave problema es justo casi el contrario, que estemos normalizando algo que es insólito o que es inédito. Que prácticamente, como todo pilla además en una etapa de verano, con muchos españoles de vacaciones, pues prácticamente pueda llegar a pasar de alguna manera como una noticia secundaria. No debemos normalizar, uno, que un presidente del gobierno tenga dos familiares, no solamente el caso de Begoña Gómez, sino también su hermano, imputados en procedimientos penales, en dos juzgados distintos, en dos provincias distintas. Y todo por cuestiones de privilegio, de favoritismo, de aparente, de presuntos delitos, vinculados con la posición social, empresarial, personal que ellos han ido alcanzando, justo desde que Pedro Sánchez llega al poder. Según mi, no me extraña nada que no haya declarado. Todas las apuestas aquí en redacción eran esas. Yo me basaba en una cuestión muy elemental. Begoña Gómez, de la que se dijo en el Congreso, lo dijo Sánchez, que es una ciudadana particular, que es un ejemplo, digamos, de limpieza profesional, que no tiene tacha, que su labor es perfectamente honesta, no sé por qué no se negó a declarar cuando pudo hacerlo. Habiéndose negado ella como imputada, yo tenía claro que Sánchez se iba a negar también como testigo, independientemente de todo lo que se nos ha mareado en los últimos días, si lo iba a hacer en calidad de presidente del gobierno o lo iba a hacer en calidad de marido, si lo iba a hacer por escrito o lo iba a hacer verbalmente. El hecho de que haya una comitiva judicial, un juez entrando a la Moncloa a tomar declaración en un proceso de instrucción como testigo a un presidente del gobierno, no es que sea inédito, es que no debemos normalizarlo porque es verdaderamente grave. No es que sea inédito, es que sea inédito, es que sea inédito,